qué tal amigos cómo están espero se encuentran excelentemente bien hoy les traigo esta bocina de la marca perfect choice está muy muy padre es una bocina con batería recargable y tiene rgb aparte viene con la protección para salpicaduras entonces la puedes llevar a una albercada o la puedes tener ahí en tu cocina y si le cae cierto tipo de líquido de digamos de salpicadura un poco no va a pasar nada fíjense que perfect choice me está gustando mucho de dos años acá le han echado muchas ganas a los productos y ellos venden teclados mouse baterías portátiles pero tienen gama pequeña y gama alta digamos hay muy buen producto de perfect choice que también te cuesta muy buena lana y de muy buena calidad miren las primeras prestaciones de esta bocina pues principalmente es que este esta bocina se puede enlazar con otra bocina igualita el modelo es nobel drum este y puedes escuchar lo mismo en las dos bocinas está muy padre otra tecnología que incluye es el bluetooth 5.0 que estamos hablando de de mínimo 10 metros de distancia verdad y yo creo que nos agarra un poquito más viene con un puerto usb para cargarla y también viene con iluminación rgb esta bocina me gustó mucho ahorita que la abrí para para ver qué tal para poder platicarles de ellas y este lo primero que podemos ver en su manual pues es una serie de instrucciones de los botones miren también de otra les voy a comentar otro detalle que vi y yo la yo pedí una blanca y una negra acá tengo la negra este y la negra si es negra que quiero decirles la blanca no es tan blanca es como tipo pues que como carne con café no sé pero se ve realmente muy bonita esto de perfect choice es el blanco yo pensé que iba a ser así y en la caja también luce un poquito más digamos blancuzca verdad la bocina está muy muy padre se siente padrísima lo que es la bocina si totalmente recomendada bien el cable un detalle que no me gusta es que este tipo usb del viejito no me gusta me ha gustado que fuera tipo 2 se verdad ya 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 sería muy muy buen producto todavía aparte aparte de que lo es la bocina pero simplemente tipo c para cuestión de que nos dure más el producto no nos dure más el cable a la hora de cargarse no el manual muy sencillo el conector usb para darle energía pero también funciona para memoria o sea digamos tú puedes poner una memoria usb en la en la bocina conectarla y funciona y también puedes este cómo se le llama conectar la vía bluetooth entonces está muy muy padre viene el botón de encendido y el de menos pero miren vamos a analizarlo un poquito más esta es la bocina vean qué padre está esto esto es como imitación cuero y se ve muy bonito realmente está muy padre por eso digo esta bocina se las recomiendo lo único que no me gusta sinceramente es que no haya sido tipo c la textura de la bocina de lo que es la la bocina pues porque ella tiene como por aquí por aquí que es donde saca la la música se siente muy padre de una tela muy bien hecha ustedes pueden ver el vídeo el vídeo afortunadamente está en 4k y vean qué bien está la costura está muy bonita la parte de enfrente luce muchísimo porque me la va a prender y son los botones o sea este este que dice menos es totalmente un botón y este que dice más es totalmente un botón pero si lo tienes que presionar meramente en medio para que funcione en este botón de para elegir si la memoria hola o el modo bluetooth que es el que está por default activado también puedes conectar una micro sd y miren este pues esta tapita que tiene aquí precisamente es para protección a líquidos en dado caso que no estemos este conectando la verdad aquí parpadea porque está prácticamente listo para ser emparejado con cualquier celular o tableta no y vean este otro que es el botón de encendido viene como con un solecito la presionas y miren qué tal ahorita la apague la voy a aprender vean qué tal se ve aparte miren aquí tengo mucha luz y no se ve nada mal el el rgb la luz esto solito funciona conforme se escucha música él va como como ambientando pues no como bailando esa luz baila con la música que nosotros vayamos poniendo y pues te va a dar simplemente un ambiente no puedes ni elegir tú los colores ni nada para que no se preocupen este y también está muy padre es de plástico mirate que lo presiono ahí están los leds lo presiona hacia abajo y se ve cura yo creo que es el diseño pero es como tipo hace como un tipo algo cóncavo en dado caso como para hacer tipo forma buffer verdad está muy padre no recomiendo que lo hagan tanto como yo pues yo nomás ahorita para hacerlo la demostración pero yo siento que así lo tienen que dejar y vean qué bonito prende a pesar de que yo tengo aquí este cuatro luces muy fuertes para mostrar los productos aún así sobresale el led está realmente padre esta bocina en la parte de abajo son unas unas micas miren por ejemplo aquí no viene de muy buena calidad se fijan viene como como que si tienes que cuidar pues la patita verdad pero puedes poner también unas si se te empieza a despegar o tú despega le pones unas gotitas de cola loca para que te duren más no pasa nada y es para que no tenga movilidad verdad para que la pongas y han dado caso pues no se esté moviendo está muy padre suena muy bien no es no suena fuertísimo suena bien suena bonito verdad es una bocina que también ronda aquí en méxico sobre los 500 pues mexicanos y está muy bien hecha la bocina me gustó este detalle que es como para que la aportes incluso la puedes poner así como que en la mochila ahí la hay la 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 fajas digamos y pues puedes traer ahí tu música en la escuela este perfect choice y esta es la recomendación del día de hoy este quiero leer quiero leer delante de ustedes cuánto más o menos dura una carga de la batería a mí me gusta tiempo de cargarse la batería completa es de 1200 amperios se carga en tres horas y nos va a dar cuatro horas de reproducción yo creo que son suficientes la verdad cuatro horas para tu bocina pues está muy muy bien y pues ya si necesitas este seguir conectado pues te conectas con con tu cable mientras se va cargando pues sigues escuchando música no que les parece la recomendación del día de hoy bocina novel drum de perfect choice ojo no es blanca es tipo cremita más o menos pero se ve padrísima se ve muy elegante y la negra pues si es negra verdad bueno espero espero se la sigan pasando excelentemente bien y hasta la próxima